Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Moscú anuncia la suspensión del suministro de gas a Letonia. El país báltico afirma disponer de suficiente combustible para pasar el invierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gigante ruso Gazprom ha anunciado este sábado la suspensión del suministro de gas a Letonia por violar las condiciones de entrega. El comunicado no especifica las condiciones incumplidas, pero la decisión se produce un día después de que el operador letón Latvijas, Gaze, asegurara que está pagando el gas ruso en euros en lugar de en rublos, tal y como exige el Kremlin. Es el sexto país al que Moscú, uno de los mayores productores mundiales de gas, corta el grifo, tras Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. Un portavoz de Latvijas, Gaze, indicó el viernes que el operador letón estaba comprando gas procedente de Rusia, pero no a Gazprom, sin que quiera revelar el nombre del proveedor por confidencialidad. Según las cuentas de Gazprom, Letonia recibió en 2019 y 2020 más de 1.600 millones de metros cúbicos de gas anuales. Horas después del anuncio, el gobierno de Letonia ha afirmado disponer de suficiente gas natural para pasar el próximo invierno. La ministra de Economía ha dejado caer que su país no contaba con obtener combustible ruso el próximo invierno, incluso antes de que se produjera el anuncio de Gazprom. Y enfatizó que hay suficiente gas natural almacenado en el depósito subterráneo en la ciudad letona para afrontar las necesidades de calefacción en la próxima temporada de frío. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó hoy a su homólogo ruso, Sergey Lavrov, que la anexión de Ucrania por parte de Moscú jamás será una opción. Lo hizo a través de la primera llamada telefónica que ambos mantuvieron desde el inicio de la invasión. Blinken aseguró haber exigido a Moscú que respete los acuerdos para permitir la salida del grano ucraniano por el Mar Negro. Lavrov, por su parte, dijo haber manifestado su descontento por el suministro occidental de armas a Ucrania y achacó a ello la prolongación del conflicto. Asimismo, ambos jefes diplomáticos abordaron una propuesta de Washington para garantizar la liberación de dos detenidos estadounidenses en manos de Moscú. Ampliamos ahora con José Díaz Briseño desde Washington. José, comencemos el intercambio de prisioneros y la anexión de territorios por parte de Rusia. ¿Qué se dijo al respecto? Cuéntanos. 25 minutos de una plática directa y franca como la describió el secretario de Estado Blinken y que tuvo como punto central la búsqueda de liberación de dos ciudadanos estadounidenses que están en estos momentos recluidos en Rusia y, sin embargo, el Departamento de Estado ya había avisado previo a esta conversación que la situación no se había movido tal como quisiera la administración de Joe Biden. No había habido ningún progreso en una oferta que, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, incluiría un intercambio por un traficante de armas altamente conocido que enfrenta una cadena de 25 años de prisión en Estados Unidos, Víctor Gutt. Y, sin embargo, también sabemos por Lavrov que estas conversaciones de intercambio de prisioneros es algo que las naciones han estado conversando desde antes de la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, diciendo que desde junio del año pasado el presidente Biden y el presidente Putin habían conversado sobre este tipo de situaciones. Apenas en abril ocurrió un intercambio de prisioneros que soprendió entre un marino estadounidense y un piloto ruso que fueron liberados. José, otro tema en la agenda fue el de la seguridad alimentaria global, concretamente la salida de grano desde Ucrania. ¿Estas conversaciones podrían allanar el camino para la salida de los barcos? Bajo el acuerdo logrado con la Unión Naciones Unidas y también con Turquía por las capitales de Kiev y Moscú, Rusia se comprometía a la seguridad máxima para que los barcos que transportan el grano de Ucrania tuvieran todo tipo de seguridades al cruzar el Mar Negro. Sin embargo, sabemos por Naciones Unidas que todavía se detallan las últimas cuestiones para poder facilitar esta exportación y sin embargo Rusia en esta conversación que sostuvo con el secretario de Estado Blinken habría dicho que Estados Unidos no ha cumplido con la parte del acuerdo, asegurando que básicamente se necesitan facilidades después de que Estados Unidos estableció duras sanciones comerciales y financieras que de acuerdo con Rusia hacen difícil la exportación de fertilizantes que son parte del acuerdo. Habrá que ver si hay algún anuncio en ese sentido en los próximos días. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia hablaron el viernes por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ya había dicho que tenía la intención de ponerse en contacto con su homólogo ruso Sergei Lavrov para obtener la liberación de la jugadora de baloncesto Brittany Reiner y el ex soldado Paul Whelan. Blinken no dio detalles sobre la propuesta pero dijo que tuvieron una conversación franca y directa y que presionó al Kremlin. Lavrov estimó que las relaciones bilaterales necesitan normalizarse urgentemente, insistió en volver a un régimen de diálogo profesional, libre de especulaciones mediáticas, en el marco de una diplomacia discreta. Lavrov también denunció al ejército de Estados Unidos y a la OTAN por suministrar miles de millones de dólares en armas a Ucrania y afirmó que esto solo prolonga la agonía del régimen de Kiev, extendiendo el conflicto y sus víctimas. Blinken afirma haberle advertido de que el mundo nunca reconocería la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia. La última conversación telefónica entre los dos hombres se remonta el 15 de febrero, cuando Blinken advirtió a Rusia de las consecuencias de una invasión a Ucrania. Su último encuentro en persona fue el 21 de enero. Intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha anunciado haber presentado un plan a Moscú para la liberación de dos compatriotas detenidos en suelo ruso y que mantendría en los próximos días una conversación telefónica sobre el tema con su homólogo Sergei Lavrov, la primera desde la invasión rusa de Ucrania en febrero. Hace semanas pusimos sobre la mesa una importante propuesta para facilitar su liberación. Nuestros gobiernos se han comunicado repetida y directamente sobre esa propuesta. Usaré la conversación para hacer un seguimiento personal. Espero avanzar hacia una solución. Los estadounidenses en cuestión son Paul William, ex infante de marina detenido en la capital rusa por los servicios de seguridad en 2018 y condenado a 16 años de cárcel por espionaje. Y Britney Greener, jugadora de baloncesto y doble campeona olímpica, arrestada el pasado febrero en el aeropuerto de Moscú por llevar aceite de cannabis prohibido en Rusia. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. En cambio, Washington liberaría a Víctor Bout, traficante de armas ruso condenado a 25 años de cárcel en 2012. El estadounidense Trevor Reed fue liberado el pasado abril en un intercambio similar. Rusia asegura que aún no se ha cerrado ningún acuerdo al respecto y ha criticado el anuncio de Blinken, pues mantiene que estas operaciones solo se dan a conocer una vez efectuadas, afirmando además que todavía no ha solicitado mantener esa conversación telefónica con Lavrov. Ambos países alegan que las sentencias contra sus ciudadanos no tienen fundamento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.